Entonces, ya hay todo un cambio que se está llevando a cabo y los que van a sustituirnos, hombres y mujeres, mujeres y hombres, lo saben bien. Hay así como claves. Por ejemplo, no robar, no mentir, no derrochar, o no lujos en el gobierno, no intermediarios, mucho menos divorcio del pueblo con el gobierno. Si se tiene presupuesto, a la gente, antes que a otros, a los más necesitados, a los más pobres. Hay por ahí un estribillo que dice, si la leche es poca, al niño le toca. Nada de amiguismo, nada de influyentismo, nada de nepotismo. Eso de las encuestas, por ejemplo, es un buen método, porque no hay dedazo. No a las imposiciones, sí a la democracia. Pues por eso es, por lo que luchamos. ¿Qué es lo que había? Corrupción. Eso no. O autoritarismo. O fantocherías. Andar rodeados. De guardaespaldas. De chiching. Pero no debe uno de guiarse por lo que plantean los adversarios si no tienen razón. Uno tiene que estar bien con su conciencia. Ese es el principal tribunal. Y no hacerle mal a nadie. Y si se actúa con rectitud, no hay problema, de nada. Que pueden estar los opositores protestando. No hay problema. Garantizar el derecho a disentir. No reprimir a nadie. Garantizar las libertades a plenitud. Libertad completa, absoluta. Garantizar las libertades a plenitud.